Se estima que en términos de alimento Nicaragua se encuentra bien, ya que hay suficiente grano para abastecer la demanda interna. El problema que hay es que los precios continúan aumentando, ya que cuando hay suficiente oferta los precios tienden a bajar y a estabilizarse, dijo economista. En el caso de Nicaragua no hay exceso de demanda porque lo que tenemos es que los salarios han perdido su poder adquisitivo producto de niveles de inflación más altos que los que normalmente hemos tenido. Lo cual indica que efectivamente la lluvia, el paso del huracán y la lluvia han afectado la capacidad productiva del país. A esto hay que agregar que en Nicaragua la producción de alimentos es muy dependiente de las condiciones climáticas y los efectos del cambio climático que estamos viviendo en el mundo están afectando severamente a los productores. Ahí tenemos una brecha muy importante en términos de adquisición de tecnología que les permita a los productores depender menos del clima y estabilizar los niveles de producción. Este es un problema que es extensivo para toda la producción del país. Tenemos una enorme brecha en términos de acceso a tecnología adecuada y no tenemos las fuentes de financiamiento para acceder a esa tecnología. Ni tenemos la oferta de tecnología ni tenemos el financiamiento para adquirir esa tecnología y poderla mantener. En ese sentido el país presenta dificultades para crecer. Aunque veamos tasas de 5% anuales, podríamos crecer mucho más si atendemos efectivamente el problema de la oferta del país. Otro de los problemas que enfrenta la oferta general del país es el precio de la electricidad. Usted sabe que la electricidad es vital para los procesos agroindustriales e industriales. Y si esa electricidad para la industria es la más cara que se paga en el país, obviamente eso va a afectar los niveles de producción y los precios de esos productos. Agregó que en el caso de la demanda hay que mejorarla un poco. Sobre todo en la parte de los ingresos de la familia. Imagínense que a estas alturas las remesas familiares ya son prácticamente la misma cantidad, traducidas a Córdoba, que lo que se le paga a todos los asegurados del país. Pero no necesariamente está distribuida equitativamente. Eso significa que hay familias que probablemente han mejorado sus posibilidades de compra basadas en las remesas y otras familias que siguen dependiendo enteramente del salario. Noticias 12, Darlen Tellez.